El alambiente de Bogistario, toda la noche vi trabajaba, el alambiente de Bogistario, toda la noche vi trabajaba, al otro día de mañana y de ida, todo el traguito se despasaba, al otro día de mañana y de ida, todo el traguito se despasaba. El alambiente de Bogistario, toda la noche vi trabajaba, el alambiente de Bogistario, toda la noche vi trabajaba, el alambiente de Bogistario, toda la noche vi trabajaba, Cuando era pobre tomaba un trago y me dormía sobre el pecado Cuando era pobre tomaba un trago y me dormía sobre el pecado Por la mañana nunca faltaba el comisario municipal 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 ¡Aquí es polícia así! ¡Arriba el domingo! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Arriba el domingo! 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 ¡Arriba el domingo!